Los hombres estamos sometidos permanentemente al peligro de que nos acusen de acoso, de acoso. Y yo veo que las mujeres muchas veces denuncian los acosos, es verdad, y está bien que lo hagan. Pero a veces veo que se ensañan con aquellas personas feas en el acoso. Es decir, que el acoso es cuando viene de una persona fea. Pero si la persona es bien presentada de acuerdo a los cánones, suelen no pensar necesariamente en que es un acoso. Ya en el caso de mi edad, ya no sería acoso, sino acoso sexual.